Me tienes comiendo, con la puta, al pie, con la puta, al pie, con la puta, al pie, me tienes comiendo, con la puta, al pie, ¡Ay si no es que es! ¡No! ¡Con la punta! ¡Tú me tienes comiendo! ¡Me tienes patando por el cielo! ¡Pues mi banda! ¡Y mi מהfizia! ¡Nos meacon rosas! ¡Y me dominas! ¡Yo amo plástico! ¡Usted es posts de otro yum! ¡H подcone en fotos degem para atrás! ¿Qué quieres me hagas? ¡Yo te quiero tener a ver! Me tienes comiendo, me tienes a lo...